Gracias a Dios por este nuevo amanecer. Saludos para cada uno en nombre de Jesucristo. Les invitamos a presentarnos en oración ante nuestro Creador. Bondadoso Padre, Dios de Misericordias. Humillada y arrepentida, imploro el perdón de mis pecados. Escucha la oración de gratitud por cada una de tus bondades, por tu infinita misericordia que cada mañana es nueva para cada uno de nosotros. Ayúdanos a poner nuestra confianza y plena seguridad en ti. Cada familia está en tu presencia. Ayuda y fortalece a cada uno en su necesidad. El que clama por salud, por el bienestar de su familia, por un trabajo, por el pan de cada día, sus oraciones sean escuchadas. Dios mío, todo está delante de ti. Bendice a la dirección de la iglesia y a todos los que trabajan para gloria de tu nombre, representando diferentes países, pastorado, el ministerio o departamento que le ha tocado. Lo haga con alegría y con devoción. Temor santo, acompañe a cada uno. Presentamos a todo tu pueblo a través del mundo. Donde esté un adorador, tu misericordia divina cubra, proteja y acompañe los que están sufriendo por guerras, por diferentes situaciones en el mundo. Sean guardados, amparados y protegidos, Padre bendito. Y permítenos que la palabra que será compartida llene y fortalezca nuestra alma. La podamos poner en práctica para bendición. Te presentamos las congregaciones de este día. Sean edificadas en cada una de sus necesidades, planes y propósitos delante de ti están. Guarda de peligro y de todo mal a todo aquel que va a su trabajo en las carreteras, libra de accidente, en el campo o en la ciudad. Haya bendición en el hogar, en donde quiera, Padre. Tú protejas y acompañes. Bendice a los niños en las escuelas, a los jóvenes en universidades y colegios. Puedan cada uno ser una luz que alumbra al que está en tinieblas, Padre bendito. Acuérdate del huérfano, la viuda, el pobre y el necesitado. El que está en una cama de hospital, tú le fortalezcas, le des la fe y la fuerza para creer que tú lo vas a levantar. El que está sufriendo en adicciones, rescata su vida. Al que está en la cárcel, protege, guarda, Señor, y que dondequiera que estén, tengan la libertad de pensar en ti y buscar tu auxilio divino, buscando tu presencia. Te lo suplico humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación más. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Les compartimos esta alabanza. Baja. El eterno amor del Padre brilla como un faro allá. Mas las luces de la costa, el alfiel, el cargo da. Dejan pues que vuestras luces den sus rayos sobre el mar, hay un náufrago sufriendo que tal vez podréis salvar. Viene noche cruel en valés, ruge horrendo el bravo mar, los ansiosos tripulantes quieren luces de invizar. Dejan pues que vuestras luces den sus rayos sobre el mar, hay un náufrago sufriendo que tal vez podréis salvar. Que Dios brille en ti hermano, pues los náufragos están, voy buscando el santo cuerpo, como así va y ellos van. Dejan pues que vuestras luces den sus rayos sobre el mar, hay un náufrago sufriendo que tal vez podréis salvar. Después de escuchar esta alabanza les compartimos el escrito para este día miércoles 13 de abril. El título, Evidencia de la Adopción. En los tiempos de Jesús se vivía con mucha ley y poca gracia, pero creo que en nuestros tiempos vivimos con mucha gracia y poca ley. Es cierto que cumplir la ley de Dios es nuestra condición de hombres caído. Es una tarea difícil, pero necesitamos de ella, aun cuando nos parezca molesta. A través de la ley podemos conocer lo que es el pecado. Y apartando de nuestras vidas, somos santificados. La santificación es un proceso que duele. Pero ese es el testimonio de que hemos sido adoptados como hijos y que nuestro Padre no nos ha abandonado. En ocasiones Dios te muestra su amor a través de su misericordia. Pero en otras lo hace con la vara que te enseña lo que es bueno y conveniente. Eso es señal de que te ha tomado por hijo. Él te ha adoptado, justificándote y haciéndote a ti, vil pecador, un ciudadano de su reino. Si hemos recibido este privilegio, entonces vivamos para él, guardando su palabra, dando fiel testimonio de una verdadera conversión y no siendo cristianos de nombre, los cuales andan por ahí, ridiculizando el nombre de Cristo. La base bíblica la encontramos en Hebreos, el capítulo 12, versículos 7 hasta el 11. Y leemos su bendita palabra, si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas este, para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Gloria a Dios, que su nombre sea glorificado, a leer su bendita palabra y que esta palabra nos edifique, que podamos comprender que en la vida no todo puede ser felicidad. Hay ocasiones en que vamos a ser amonestados por Dios, pero cuando éramos pequeños y nos castigaban nuestros padres, por supuesto que no nos gustaba. Pero cuantas veces hemos dicho y hemos escuchado a personas decir, si no fuera por el castigo de mis padres, si no fuera porque mis padres no me permitieron hacer esto o aquello, yo no fuera quien soy. Gracias doy a Dios por mis padres que me educaron, me orientaron y no me permitieron ir como yo quería. Y bueno, lo mismo nos pasa con nuestro padre Dios, porque él conoce el presente y el futuro. Muchas veces cuando queremos despiarnos por ir nuestro propio camino, el que conoce el futuro no nos los permite porque sabe que nos va a traer sufrimiento. Y cuantas veces somos duros y seguimos insistiendo en ir por donde nosotros deseamos y de repente viene el castigo. Y no nos gusta, claro que no nos gusta, pero al fin de cuenta, muchas veces también hemos tenido que reconocer, gracias a Dios, que no me permitió hacer aquello que yo iba a hacer si el Señor no me hubiese frenado, hoy estuviera lamentándome. Así es que los que creemos en Dios, los que confiamos que él es nuestro padre, no nos vamos a revelar ni vamos a renegar por lo que tengamos que pasar. Porque el Señor a quien ama castiga y aquel que recibió por su hijo, claro que lo tiene que corregir. ¿Por qué? Porque qué padre se va a sentir satisfecho con un hijo desobediente, con un hijo desleal, que quiera ir a donde a él le plazca sin tomar en cuenta la dirección o el consejo de su padre. ¿Cuántos padres se duelen dejar una herencia y muchos no la han dejado porque sabe que ese hijo no ha sido obediente y que sabe que todo el sacrificio que él hizo no lo ha valorizado ni lo va a valorizar y muchas veces prefieren dejarlo a ciertas personas o instituciones y que si el hijo desea que trabaje para adquirir lo que desee porque nunca fue obediente, siempre fue su propio camino. El Señor no quiere privar a nadie de la vida eterna, pero si queremos ser acreedores de esa bendición, si queremos participar con él en el reino de los cielos, es el momento de ser obedientes, de dejarnos guiar por su divina voluntad y no revelarnos ante el castigo. Al contrario, Señor, si es tu voluntad que yo tenga que pasar por este proceso y aunque me es doloroso, yo te glorifico. ¿Y qué hago, Padre? Pedirte que me des la fuerza, que me des la fortaleza, que me des la humildad para soportar y aceptar lo que tú permitas en mi vida. Ayúdame a ser dócil, ayúdame a ser humilde y no quejarme porque muchas son las bendiciones que tú me das y hoy que tengo que pasar por este valle de sombra, permíteme la sabiduría y la paciencia para salir triunfante y victorioso y que tu nombre siempre sea glorificado con mi manera de vivir y que otros puedan ver a Jesucristo en mí y que tú te agradezco de mí, Señor. Ayúdame, sabes que soy débil, sabes que soy un ser humano que a veces se duele, pero en tu nombre alcanzaré la victoria. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, que nos dejemos guiar por su mano de misericordia, porque dice su palabra, en verdad que a ninguno le gusta el castigo, a todos nos parece demasiado, pero cuando después que hemos pasado el proceso, cuántas veces nos hemos gozado y hemos glorificado a Dios, porque aunque en el momento nos sentimos atribulados y tristes, después el gozo de que nos sentimos más fuertes, más valiente, yo no pensé que era capaz de soportar esto, pero gloria a Dios que aquí estoy, lo pude pasar, qué satisfacción, qué dicha, poder saber que hemos subido un peldaño para la gloria de Dios. Así es que pidamos a Dios ese corazón dócil, ese corazón humilde y vivamos como a él le agrada, no quejándonos, al contrario, glorificando a Dios con nuestra manera de vivir, que con entendimiento y sabiduría que viene del cielo, nuestro comportamiento pueda ser de tal manera que los que no conocen a Dios puedan decir de nosotros un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, que a pesar de todo lo que ha tenido que pasar, cuánto sufrimiento, cuánta lucha, o a lo mejor cuánta pobreza, cuánta dificultad, pero allí está levantando la bandera de la fe en alto, qué privilegio. Y si los hombres se admiran y se dan cuenta, qué diremos nuestro Dios, vale la pena luchar, vale la pena ser fiel, porque al final recibiremos la corona de la vida que el Señor tiene preparado para todo aquel que sea su hijo verdaderamente, no solamente llamarnos hijos de Dios, es que con nuestro testimonio otros puedan ver a Cristo en cada uno. Dios nos bendiga y les invitamos a leer su bendita palabra para este día, y esta la encontramos, Segunda de Reyes, el capítulo 24, el 25 y Primera de Crónicas, el capítulo 1. Les dejamos con esta preciosa bendición, que el amor de Dios, la gracia y la paz de Cristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández les desea un feliz y bendecido día con Jesús y que haya mucho crecimiento espiritual. Hasta mañana, si esa es su voluntad.